Hay una frase realmente que me encanta, me gusta, me gusta demasiado y les voy a decir antes de comenzar a darles una información muy importante para que tú también puedas tener tu negocio gastronómico y no sufra más en el intento. Esa frase dice, la marca eres tú, el producto es lo que haces por los demás. Andrés Pérez Ortega, la marca eres tú, el producto es lo que haces tú por los demás. Yo creo que todos nos desesperamos y queremos hacer un negocio sin antes, sin antes haber creado nuestra marca personal. Este es un libro que creé después de haber hecho mi sueño realidad, crear mis restaurantes aquí en la ciudad de Roma, Italia. Voy a darte y te voy a hablar un poco más de este libro. Para personas que no me conocen, mi nombre es Edgar Walter Sáenz Montemayor, soy un empleado gastronómico, vivo en la ciudad de Roma ya desde hace 30 años. Hace muchos años, para ser preciso, en el 2006 comencé a luchar por conseguir mi sueño. Luché porque quería hacer realidad lo que por el motivo, por la razón que vine a Italia. Mi sueño era ser un empleado gastronómico, mi sueño era tener mi restaurante, mi sueño era que se cumpla realmente por los objetivos que vine a Italia, Roma. Pero lastimosamente, por el motivo de la vida, por las circunstancias, por la zona de confort, por la zona de confort, me olvidé. Desde el 2006, parte de mi historia otra vez a buscar lo que realmente quiero, lo que quería conseguir, lo que realmente amaba para hacer realidad lo que yo, por el objetivo de lo que vine aquí a Roma, era ser mi restaurante y lo he logrado. Y lo he logrado, por el motivo por el cual llegué a escribir este libro, que es el inicio, tu marca de cero, que es de la saga del empleo gastronómico. Es el número uno. En este libro te hablo de realmente todo lo que tienes que hacer para que te conozcan en el mundo gastronómico. Para que sepas cómo comportarte en el mundo gastronómico. Si tú deseas aplicarlo para otro tipo de negocio, también funciona. Así que no tengas dudas de que te va a ir mal. Lo más importante de todo esto es que hay libros, en este libro hay mucha información que te pueden ayudar. Cómo se hace una marca, cómo te ves comportarte las personas, cómo debes tener tu sitio web, cómo debes hacer tu dominio, cómo debes hacer tu autorespondedor, cómo debes tener tu embudo de venta, para que la gente te conozca. No para vender, para que la gente te conozca. Una vez que la persona te conozca, es cuando ya comienza la venta de los productos. No cometes ese error que yo cometí. Yo realicé mi restaurante solamente por sueño, por pasión. Pero aquí no había mucha información. En el momento que se acabó esta información de aquí, comencé a sufrir al pasar los días, al pasar los años. Yo abrí mi restaurante en el 2012. En el 2012, esperé a dos años y medio para poder comenzar a facturar y cubrir todas mis deudas y pagar todo lo necesario para mis trabajadores y las personas que me ayudaban, mis distribuidores. Por eso digo, no es fácil. Pero ¿por qué viene eso? ¿Por qué viene todo eso? Por decir, viene todo eso porque cuando uno comienza a hacer un negocio, va todo, como digo, va por inercia, va porque ama hacer esa cosa. Pero ¿te enseñaron alguna vez ser un emprendedor? No. Entonces tú te comportas como se comportan nosotros. Y por eso es que muchas veces nacen muchos negocios de los cuales solamente hay una estadística que dice que de cada 10 negocios en los primeros 5 años, solamente queda vivo 2. ¿Por qué? Porque todos queremos tener un negocio, todos queremos ganar dinero, pero nadie estamos dispuestos a dejar nuestra marca para que quede en el tiempo. Y tu marca va a ser que venda los productos, tu marca va a ser una referencia para que cuando una persona busque tu negocio, te encuentre a ti porque tú eres el CEO, tú eres el creador, tú eres esa persona que se imaginó ese negocio. Puede ser una copia, una copia, tu negocio puede ser una copia, pero una copia, como se dice, modelado, no una copia, copia. Yo también he copiado muchas cosas, pero no es que le he agarrado y le he puesto al momento, lo he escrito así, no. Lo he copiado, lo he analizado, lo he puesto a mi manera y después lo he publicado. O después he hecho un servicio. Eso es lo que tiene que pasar contigo. En caso contrario, será bien difícil, no te digo imposible, pero será bien difícil que tú puedas tener éxito con tu negocio. Ese es el error de todos. Fracasan porque queremos hacer todos nosotros. Sin saber que hay un atrás del emprendedor gastronómico, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Ustedes se recordarán de la publicidad cuando hablan del iceberg, que se ve solamente la punta. En el iceberg solamente se ve la punta, pero debajo del iceberg hay mucho, 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 mucho trabajo. Sacrificios, caídas, trasnochadas, discusiones, dolor, resentimiento. Porque tú piensas y dices, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué tengo que pasar todas estas cosas? Pero una vez que tú lo has llegado a superar, es la alegría del mundo. Es realmente lo que uno ha deseado, ha amado. Y es lo que me pasa a mí. Por eso, yo te digo que compres este libro y lo puedes estudiar bien y lo puedes aplicar a tu negocio. Pero aplícalo. No lo compres solamente para leerlo y después lo botas. No, debes aplicarlo. Lo puedes encontrar en Amazon. Un libro muy bueno. Aquí hay una partecita que, aquí hay una partecita muy linda que me gusta, me encanta. Y dice, lo primero es saber por qué regalas. Cuando uno hace una promoción de marketing, tienes que saber por qué lo estás haciendo. Para que te conozcan, para facturar más, para que haces conocer tu producto. Todas esas cosas tienes que saber. Si no sabes eso, lo vas a aprender. No te digo que no vas a imposible, pero vas a aprender a prueba y error. Lo vas a aprender a prueba y error. Pero lo que yo quiero es que tú realmente te des cuenta que hay información para cambiar, para hacer, para crearte una marca personal. Como yo siempre lo repito, no me creas a mí. Investígalo. Investígalo. Compruébalo tú. Que con tu marca personal vas a llegar lejos. Vas a crear, no un negocio, vas a crear muchas empresas. Porque la gente te va a comprar a ti y no vas a comprar a otros. Porque tú la haces sentir bien, tú trabajas con honestidad, tú eres coherente y sobre todo tú iluminas. Hay muchos clientes que me vienen a pedir consejos y lo doy con mucho gusto, con mucho amor. Pero ese consejo después viene, y viene, y viene, y viene, y viene. Y cuando me dicen, ¿por qué tú? ¿Por qué siempre tienes clientes? Porque yo trabajo con amor, con pasión. Y eso es lo que te aprendes aquí. Si no, continuando estás, sigue igual, pero te lo vuelvo a repetir. Si no compras información, no metes información aquí, estarás en el mismo lugar. Estarás dando siempre los mismos pasos. Como ese, estás girando en la rueda del ratón. Si eso te gusta o eso quieres, continúa. No hay un problema. Pero lo que yo quiero es que tú, hoy, te des cuenta que hay otra forma de hacer negocio. Hay otra forma de hacer que hay un negocio con tu marca personal. Con esto. ¿Ok? Si te ha gustado esta información, compártelo. Porque es muy, muy, muy buena información lo que está aquí adentro. Y sobre todo, te puedes escribir a mi canal. O en caso contrario, a mis redes sociales. Instagram, TikTok, mi sitio web, realmente. Hay mucha información para ustedes. Hay mucha información para los futuros empleados gastronómicos. O para los que ya son empleados gastronómicos. Para los que ya tienen su negocio. Solamente quieren escalar. Hay mucha información. Y mientras más información metas a tu mente, más rápido va a ser tu escalada hacia el éxito. Así que no tengas miedo. Da ese paso. Y me despido con esta frase que dice. La historia, la historia no se cuenta. Se crea. Crea la tuya. Para ayudar a miles de personas. Y también para cambiar este mundo. ¿Ok? Chao.